¡Vamos! 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 ¡No te puedo olvidar! ¡Abrita el becky muchachos! ¡Tenés no olvidarnos y señor! ¡Tengo una banda pequeña musical esta noche! Espero que se repasen Muy bonito Un saludo especial A todas esas bellas y hermosas damas Que nos acompañan Un aplauso fuerte para ellas A todos los caballeros Trabajadores y honestos Y a todas las fieles Señor Este rito que se escucha Por supuesto Los incondicionales Muchísimas gracias Somos la banda Y esta noche vamos a cantar Muchas canciones Vamos a ver Que se vea un momento De que hay un Musica Vamos a cantarle Si vamos No puedo olvidarte De no reconocer Que mi fuerza va a estar Hay que resuelve Tu piel Si es tan santo Y volver a empezar Me venía los errores Que me hicieron tanto mal ension en esa legrube No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedes olvidar ¡Gracias!